Mi nombre es Natalia Franco, profesora del CIDER de la Universidad de Los Andes. En esta oportunidad quiero presentarles mi agenda de investigación e invitarles a ser parte de estos proyectos con sus tesis de maestría. Una de las áreas en las que estoy trabajando son los modelos de negocios sostenibles, es decir, identificar distintos tipos de organizaciones con y sin fines de lucro que se aproximan a la sostenibilidad social y ambiental. Allí podremos explorar modelos de inclusión, modelos de impacto en distintos territorios y evaluarlo con diferentes técnicas y miradas sobre lo que puede hacerse a través de estos modelos. En segundo lugar, estoy estudiando el rol de las empresas privadas lucrativas a través de sus estrategias de sostenibilidad y de responsabilidad social. Quienes quieran mirar estos modelos dentro de la empresa también pueden trabajar conmigo en sus tesis de grado. Finalmente, estoy analizando el fenómeno del emprendimiento institucional, es decir, aquellas organizaciones que logran con sus prácticas sostenibles transformar industrias, transformar sectores y permear a otras organizaciones a que empiecen a tener este tipo de prácticas incluyentes y sostenibles en el largo plazo. Si ustedes tienen preguntas de investigación que se acerquen a cualquiera de estos tres temas, están muy invitadas e invitados a trabajar conmigo en los próximos semestres.